¿Qué equipo no puede faltar en un día a día de un fotoperiodista? Digamos, salir a la calle, obviamente la cámara, qué lente, flash, ¿qué no puede faltar? No sé, hay tanta versatilidad hoy, te digo, yo, ¿con qué salgo a la calle? Un solo cuerpo, desde 24 a 228, y un 50 un poco más luminoso, por las dudas que algún día tenga que sacar adentro de un cuarto donde haya solamente una vela, qué sé yo, y aparte porque me gusta el cristal de excelente y etcétera, pero de repente te puede agarrar un momento en el que haces la foto con la cámara del teléfono, porque a ver el fotoperiodista no está en el equipo, es la mirada, es el entrenamiento y es la sensibilidad sobre todo. Entonces, qué sé yo, la contratapa del anuario de Álgara de este año, de Gonzalo, es una foto sacada de un celular, un fotón. Ahora, si vos me preguntabas a mí hace tres años atrás, la foto con celular, yo te decía, no, la foto con celular no existe, que sí. O sea, relajemos, ¿no? Sobre todo en cuanto al equipo, que está cambiando un montón el paradigma, yo no sé hasta cuándo vamos a tener reflex con X disparo por segundo y eso. A mí me encanta ese tipo de equipo con el que me formé yo, pero no sé a dónde va a ir a parar. Pero me parece que sí, que el valor está sí en la mirada y en el entrenamiento y sobre todo en la sensibilidad del reportero, digamos. Sí, sí, de hecho, como decís... Después te puede faltar que yo un día llegué y llevaste el flash, pero las pilas no. Lo que no te puede faltar es la tarjeta de memoria, por ejemplo. Eso sí que lo puede pasar. Pero después todo el otro, más o menos, con oficio, a veces con la ayuda de compañeros. Nosotros somos muy solidarios. Yo estoy en una conferencia de prensa y ponéle por una locura de la vida que me haya olvidado el 24-70 y saca dos fotos cualquiera de mis compañeros que laburen a donde laburen, en la capital, en corresponsal de Planación, cualquiera, y las sacan dos fotos ellos, me lo pasan a mí, saco dos fotos yo y se lo paso a ellos. O sea, resolvemos, nos cuidamos mucho, digamos, en ese sentido. Bien, mirá, acá Vanessa Fresno pregunta, ¿un reportero gráfico siempre tiene que tener la cámara con uno? No, no, porque además es una persona. Digamos, hay momentos en los que no tenés que tener la cámara con vos, hay momentos en los que no tenés que pensar como fotógrafo, hay momentos en los que tenés que dejar la cámara a X hora, de X día, e irte a bailar con tus amigos durante tres días y no pensar como fotógrafo, no ser reportero. Y de todas maneras, el teléfono lo tenemos siempre encima, así que ahí está la cámara. Pero para mí, por una cuestión de salud mental, yo laburo, por ejemplo, fuertemente, de lunes a viernes. Yo, viernes, sábado y domingo, me voy a bailar con mi familia, con mis amigos, digamos. Y no soy el reportero gráfico de tal o cual, soy un salame como cual. Digamos, pero me voy hasta de la mirada, veo algo de eso, sería para una foto joya. Y sigo la otra porque tenés que parar, tenés que saber cuándo. Bukowski decía algo parecido en relación a la literatura. Decía que la máquina de escribir era una ametralladora, pero hay que saber cuándo dejar la ametralladora también. Para volver a, para mí, respondiéndole a Bane y mandándole un besote, es una respiración, ser y no ser. De verdad, porque si no, tampoco te sirve que te lleve puesto la fotografía, ni que te lleve puesto un laburo, ni que te lleve puesto una vocación, ni una profesión, digamos. Y hay otros momentos que tienes que ser de silencio con vos mismo.